Continuamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía y se viene un importante congreso nacional y también regional del nordeste y del litoral vinculado a los derechos sociales. Y para conversar al respecto estamos en contacto con el doctor Raúl Horacio Ojeda, quien es director del grupo de estudios de Derecho Social y además juez nacional del trabajo, quien tiene la gentileza de estar en contacto con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la comunicación. Gracias a usted, doctor. Cuéntenos por favor de qué se trata este congreso que se va a llevar adelante. Bueno, nosotros hacemos congresos en distintas regiones del país donde abordamos la temática que nos está preocupando hoy en día en el mundo de las relaciones laborales. Concretamente en este congreso vamos a abordar el impacto que tiene la informática en el mundo del trabajo. Vamos a analizar qué conclusiones nos dejó la pandemia, qué podemos decir de la regulación del teletrabajo, vamos a ver en qué influye esto en las cuestiones de género, en el mundo sindical, en el mundo judicial. Usted sabe que la pandemia produjo muchos cambios, fundamentalmente en materia de tecnología, invadió los domicilios y todo eso tiene que ser objeto de análisis. Por supuesto. Además, doctor, estamos también muy vinculados y hemos escuchado en los últimos días y también hemos entrevistado aquí en las ediciones de Noticiero 9 la utilización de la inteligencia artificial respecto a optimizar los tiempos, particularmente en la justicia, pero también en el ámbito laboral. Sí, sí, sí. El tema de la inteligencia artificial genera dos tipos de reflexiones por separado. Uno a nivel ocupacional, ¿no? La gente teme perder el empleo. Pero hay respuestas, digamos, en un mundo cambiante como este, como el que estamos viviendo, van generando nuevas demandas de otro tipo de empleo que no los puede cubrir la inteligencia artificial. Por ejemplo, el empleo verde, que es algo que en Argentina todavía no se explota. Me refiero al empleo de reciclaje, de economía ecológica, de sustentabilidad. Todavía nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Y también un montón de trabajos de cuidados y nuevas demandas, fruto de la prolongación de la expectativa de vida, de nuevos problemas generados a su vez también por los medios de comunicación, por los medios de difusión, por las tecnologías. En fin, la Organización Internacional del Trabajo vio este problema ya en el año 2019, cuando emitió un documento del Centenario, y trajo tranquilidad al mundo en el sentido de que, si bien se van a destruir muchos puestos de trabajo por la inteligencia artificial, muchos otros se van a crear. Y por otro lado tenemos, sí, la influencia en nuestros procesos, ¿no? En los procesos laborales, en los procesos judiciales, en el trabajo de los abogados. Estamos lejos de que esto se reemplace completamente por la inteligencia artificial, pero no lo descartaríamos, ¿no? El problema va a ser, ahí fundamentalmente, la curaduría de datos, se le llama. ¿Quién carga la computadora? ¿Quién carga las respuestas en la computadora? Ese es el kit de la cuestión cuando la inteligencia artificial invada todo el proceso judicial, ¿no es cierto? Claro, pero en este proceso de adaptación, si es que esta realidad llega, doctor, también es necesario llevarle la tranquilidad a la ciudadanía que cuando escuchamos determinados casos teníamos la oportunidad en los últimos días de entrevistar a un juez de paz de la provincia de Corrientes, que nos informaba que llevó adelante una sentencia, pero por ejemplo, para llevar la bajada de línea terrenal a los clientes y a las personas, sí, a los clientes de los abogados, obviamente, pero a los justiciables, le pidió a la inteligencia artificial que resumiera en algunos párrafos la sentencia que él mismo había dictado, pero no es que ese resultado automáticamente se replicó a los justiciables, sino que, lógicamente, hay procesos de control donde lo que se busca es la optimización del tiempo, llevando adelante la tecnología. Bueno, mire, justamente a propósito de la pandemia, se incorporaron muchísimos procesos digitales que antes nos demoraban entre dos y tres semanas efectuar, ahora se hacen en fracción de segundos, ¿no? Sí. La presentación de escritos, el despacho, la firma, la notificación, etcétera. Los procesos judiciales se aceleraron enormemente. Ahora, hay una etapa que todavía es insustituible de la labor del juez o de la jueza, que es el momento de la interpretación, y a eso es lo que yo le llamaba la curaduría de datos. ¿Cómo se interpreta el problema jurídico que se está planteando? Porque no siempre es claro el planteo, no siempre es de manual, digamos, ¿no? Si es blanco o negro. Cada caso es concreto y tiene sus subjetividades. Y hay muchos grises en el camino, muchos grises en el camino, y además, hay una prueba que interpretar, hay una lectura que hacer de las declaraciones testimoniales, hay una interpretación que hacer de la prueba informativa, de las pruebas periciales, no es absolutamente lineal, y por eso que hasta ahí no llega hoy la inteligencia artificial. Pero, no lo descarto, ¿no? La tecnología, yo que ya tengo unas cuantas canas, como podrá ver, la tecnología nos ha superado ampliamente todo lo que nosotros podíamos suponer, desde la llegada del celular, del teléfono celular, a hoy, es abrumador, ¿no? Sin dudas. Y también la coexistencia, doctor, sabemos que la tecnología llegó para quedarse, nada la va a quitar del camino, es utilizar, sacar la parte beneficiosa. Doctor, ¿podemos extender la invitación cuando se llevará adelante este congreso y el lugar también? Bueno, se va a hacer en el edificio histórico de la Facultad de Derecho, el que queda ahí en el centro correntino, de la Universidad Nacional del Noroeste, Noreste, perdón, siempre lo pronuncio mal. La Facultad de Derecho, Aula Magna, y el Congreso va a tener lugar los días 23 y 24 de este mes. El 23 todo el día y el 24 a la mañana. Vamos a tener cinco paneles, un taller de debate, en cada panel habrá cuatro disertantes, luego de cada panel habrá un espacio de debate con el público, en el cual el público puede aportar su conocimiento, su idea, su opinión, lo vamos a debatir. Esa es una característica muy propia de nuestros congresos. Vamos a también tener alguna animación musical, para todos los que visitemos corrientes, que seamos turistas en corrientes, números musicales folclóricos que ha dispuesto tanto la Secretaría de Turismo como el propio decano de la facultad. Y bueno, todo eso se va a hacer a lo largo de un día y medio de muy, muy intenso trabajo. Muy bien. Todos los éxitos, doctor, la invitación está realizada, así que realmente esperamos poder darle la bienvenida aquí a toda la región en las próximas horas. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias y por supuesto queda invitado usted y todos los medios de prensa que quieran concurrir a incluso participar, debatir, proponer ideas, hacer preguntas a nuestros panelistas. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Allí pasaba entonces el doctor Raúl Horacio Ojeda, director del Grupo de Estudios de Derecho Social y Juez Nacional del Trabajo, llevando adelante esta invitación a este congreso que se realizará en los próximos días.